Fuera casualidad Familias de amigos querían separarnos Estos temas no creían hasta lo jugaron Callaron la lengua que lo criticaron Ya ni hijo ni yo están enamorados Seguro y de verdad lo que sentimos Volámonos juntos un día al destino Juntos de la mano yo mismo camino Jamás podrán vencernos siempre unidos Muchos alejos y miedo Vengan los que vengan Juntos nuestros sueños Ya que pasemos por prueba Sobre la palabra Con nuestro amor no hay quien fuera Lucharemos sin miedo Vengan los que vengan Con ti nuestro sueño Ya que pasemos por prueba No apagarán nuestro amor Río en mi tormenta Un año muy difícil hemos pasado Pero juntos los problemas superamos Y aunque quieran los barrotes separarnos Juntos podemos contar Vamos a lograrlo Música 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 Música